Los expertos en medicina natural opinan. En la medicina tradicional son muy conocidas las virtudes de la quina roja para tratar el estreñimiento. Esa falta de movimiento regular de los intestinos que evitan se vacíen totalmente. Mal común por falta de ejercicio y por no tomar agua suficiente. La quina roja, sustancia contenida en la línea de productos cáscara sagrada, contiene más de 20 alcaloides que le dan las virtudes de aperitivo, productor de bilis y cicatrizantes. Además, se le atribuyen virtudes para casos de inapetencia y dispepsias. El doctor Eduardo Londoño, gastroenterólogo, comenta que el dolor abdominal de aparición súbita en la región abdominal superior y lateral derecha puede ser origen de varias situaciones del organismo. Desórdenes de vaciamiento anormal de la vesícula o bien obstrucción por cálculos biliares, situaciones que son de urgencia quirúrgica. Para evitar estas situaciones de una forma natural, la quina roja, por sus efectos amargos, ayuda a la producción de bilis, necesaria para evitar estos problemas. Quina roja, de cáscara sagrada, un laxante ligero y seguro para la purificación intestinal. Salud completa en trastornos biliares. Salud completa en trastornos biliares.